bueno 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 feliz noche este es el gaming de chile master empezando una nueva temporada de maestro talks tú tenemos aquí al escuadro un maitron john el maestro mongo saluden por allí yo creo que lo asustaron y ya quedó ahí con la foto que había subida que la barba partida aquel modo moisés que se había dejado caer con la barba se acaban de creo que la red está jodiendo ahorita por alguna razón está saturando la red ahí ya lo hemos detenido de todo en este podcast hemos tenido terremotos poltergeist y ahora lo que más le da miedo a todo el mundo hoy en día mala señal cabrón agua vamos a salir de wacca quizás vea un poquito eso quizás quizás y no sé si qué onda es cómo lo recibió el año nuevo bien a ver bien turbo pija que está bien está bien para mantener la tradición viejo fue tío ahí con todo yo me iba quería comprar uno sus morteros y darle fuego al billete y lo aventaje en la calle no hay pedo leo la misma mierda no te va a ser voy a ser voy a este aplaudo yo con la verdad aprendido el dolor ya estuvo hoy barres va a barrer menos y que más el pistole pues sí veo compré de las cosas más salvadoreñas que hay en el mundo las galletillas no de las galletas vita de guiños y muecas las de guiños y muecas cabrón con todo con todo solo solo sí pero recuerdan la infancia era 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 un estate quieto monocerote la trompa en lo que te alertaba cabal aquí a mierda de de cartón comprimido de mierda la pregunta pero esto es mucho mejor que las pendejadas que se hartan hoy de rice cake y pendejadas y rana obviamente que después y pero también en los tiempos por lo menos esta mierda es dulce qué pedo ya listos para el inicio de año escolar john ya vamos a comprar los útiles maestro ya vayas tú ya todos estamos todos estamos será ahorita ya sólo esperando el inicio a los útiles para el colegio de diego son distintos porque ahí los tres compra en el colegio en línea tengo que esperar que abran la tienda y comprarla ayer ayer si ayer vea si a huevo ayer andaba chupando yo con la mala de la de la expo el grupo de expo que tuvimos de la promo del ricaldone y dos ya tienen uno tiene cuatro bichitos y el otro tiene uno y estaban hablando de eso mismo de los de los útiles escolares y todo ese vacío y que ahora ahí en el champaña todo te lo hacen comprar ahí más en el propio de la biblioteca sale sale doble matrícula cuando lo compras así a huevo que a huevo los apuñales ya no puedes llevar ahí tus jeans de que te dejen los libros tu hermano mayor y luego yo nunca llevé libros que fueran así de primera mano de primera mano que yo voy a contestar los ejercicios alguna pendejada ya venían hechos que sólo borrar que sólo borrar la respuesta a cabal y suavecito para que siempre se vean por cualquier cosa aunque yo no le confiaba mucho a mi hermano pero sí 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 ahorita te zampan matrícula el precio de los libros a veces hasta es más caro que la matrícula y el mes en adelantado te cobran en te cobran enero sin que los bichos vayan a clases de enero a noviembre cobran ahora como de un solo le pusiera el cómo se llama la la mierda que 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 salen denuncias en internet de que te enseña un famoso te enseña sus técnicas ahí ahí elegí tu carrera y ese paquete te va a comprarle ahí hacete un vago músico o pintora y hablando así en serio ahora las nuevas generaciones los que vienen detrás de nosotros ya no es un conocimiento empírico que es lo que saben por ejemplo yo le preguntaba a uno de tus hijos y cuáles que te nombres cinco próceres y mencionar a los tres hermanos aguilar y se quedan en blanco y vos tenías que aprender de los 15 hijos de puta incluyendo la mujer que no había hecho ni mierda en el que el bulevar te va a decir que ahí donde queda o les preguntaba acerca para preguntarle a cualquier bicho que tenga menos de de 20 años que te diga cinco obras de escritores aloaren no libros obras obras cinco obras si está de teatro de no obras no 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 es literatura así como cuentos de cipotes no cuenta porque esa es una compilación de pequeñas escrituras de casi cinco de adentro de esa o pero si te dice por ejemplo que he leído jaraguá que sabe quién es napoleón rodríguez ruiz yo soy más de los de los más comunes a la red claudia lars el poema del pajarito en el de alfredo espino el pajarito que de corazón le cantaba alfredo espino y ahí me cayó el 20 el poema que ustedes hablan de rubén darío y te quedas perdido te acordás de la calle y sabes que alguna figura histórica dale una mordida eso que se te oiga como que está mascando madera el dinero maldito que siempre te hacían leerlo de maferrera porque le reclamarás a tu tata si se iba a chupar el billete yo te digo pero eso es de esos idiomas nacional acabamos de hablar de sociales los procesos de mate ni te digo con unos miles estúpidos y de porque hasta yo soy pendejo para eso no pues sí pero le pes que ahora ya no les puedes decir nunca nadie va a andar una calculadora en la mano toda su vida en teléfono desde los 13 años de antes son cosas que cambian para este tiempo yo por ejemplo en mi juventud yo nunca sé de los reyes malos para mí esta mierda es una una ciencia el traída de los mexicanos de hey wey no son los los catecúmenos son los que hacen ese vacío aquí a esta vez es a mí porque me llevaban que llevaban hasta tres maestros en caballo y al parque de la centroamérica la tradición española de latinoamérica cabal pero como o sea como son católicos y lo mismo que dice le queda pegado esa de ese vacío se les queda pegado algunas sectas aquí porque imagínate nosotros para que estábamos todos en san miguel del bali va el bali yo los únicos los únicos dos prenderos que le daban los regalos hasta el 6 de enero y mientras todo el 25 la autos 12 y media después de alerta a todos los juguetes más a ver el arte mi primo y mi prima sólo quedaban viendo ahí como abriamos nuestros regales y los de ellos no es que ellos son los reyes se los traen a baja ya que los reyes es muy importante es que el niño dio por un choque cultural bien paloma mira el huevo yo desde pequeños a mis hijos les enseñé que no existe santa así tal cual yo a mi hermano déjame contarte la historia vino mi hija que tenía como cuatro o cinco años papi que me va a traer santa para navidad ni mierda le digo santa no existe a mí que me vas a regalar vos para navidad ya entendió cómo funciona entendía cómo es el vacil sin tanta mierda al que sí me jodí bueno mi hijo se jodió fue mi sobrino que mi sobrino si le hacían todo el vacil verdad y los vamos a visitar a mi hermana y de repente y mi sobrino de la edad de mi hija pero este cabroncito hijo mío es como tres años menor que ellos vean entonces en una navidad hace como cinco años quizás de seis años mi hijo le pregunto mira ya vos que te trajo santa nada santa no existe salió llorando ahí de que santa no existe verdad y toda mierda y yo me pregunto a mi hermana yo así y que le ha dicho que creen en esa mierda no sé yo siempre he le he dicho que aquí aparece de vez en cuando satán club pero si el vacil de la del vacil de los reyes o sea yo nunca lo nunca lo nunca lo viví mucho y aquí en san salvador por ejemplo no era muy no era muy común como hace cinco o seis años que hay los reyes que los reyes y todo por la mezcalización de nuestros canales wey y acuérdate que no no hay mierda que nosotros entre comillas viralicemos o hagamos popular que sea local todos jalamos de otro lado entonces cualquier mierda que la mara piensa que es entre comillas cool viene de otro lado y empiezan porque putas crees que 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 se pegó en back in the day cuando nosotros estamos dicho la palabra órale 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 por los simpson porque no porque por los simpson principalmente yo por eso digo ahora lex como el suelo de la vida pero un vergo de así mañas que te quedaban por las las traducciones mexicanas del baile me acuerdo que wolverine en ex de repente lo mandan así un sentinela lo mandó a la mierda decía hay mamachita es el cabrón es ese otro que domingo en la tarde y sólo un televisor y tú estás van a verlo los tres huastecos y vos te vas a ver los tres huastecos más de otros no había detalles yo me cheque no sé ni cuántas películas del cantinflas del todo el otro lado del capulina capirut y capulina contra drácula cabrón es de la mierda serán el santo porque son las que miraban y me llegaba a ver ahí donde la de los tres garcía donde se moría la viejita y qué triste ya aprecien los tres huastecos no era padre el otro era como primos creo no son hermanos al final son hermanos del pero la abuelita nos está criando sí 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 grandes vergués la zara garcía vea hizo hizo buenas muy también la señora siendo le viana en su tiempo imagina si esa maestra fue lesbiana y de que empresa ahora esa viejita era lesbiana en ese tiempo y se murió con su pareja de toda la vida como en los tiempos como todos los tiempos era como ahora que todo era fiscalizado por eso tenían las viejitas quizás su dama de compañía chaval chaperona es tanta mierda que siempre ha habido pero sólo más abajo siempre los políticos chucos de mierda de aquí la gran culeral de todos lados misma mierda distinto partido distinto color hijo de puta mismo hijo de puta siempre por eso por eso hoy lo único que ha cambiado de tricolor a rojo y los mismos monserotes son de siempre son peores porque son los que ni los partidos de verdad querían la banca la banca la banca todavía es respetable de puta son desechos de partidos que nadie los quiere cabal que tienen poder porque son un progreso que no pueden ni ser ni full program y full de un lado del otro porque entre ellos mismos es en mierda actos y por ahí a gris de política no tenemos el stream del primer año está bueno pues la barba señores de alcance pues sí 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 la verdad a mí porque no no mucho me salen a mí yo sólo me la medio me la medio bajo y aquí en el mismo en longitud queda ya un tema a recordar te va donde fuiste o no yo te me la recortó ahí como buen como buen pendejo que no sabe cortarse los pelos de la barba y en que se llama el que bien como un mustache mustache le mustache más es tranquilo te poteo te pone una tu mierda te dormís salir nuevo de esa mierda y si era que me hiciera eso por una vieja que pudiera placer es que los dejo a vos monguito eso ya es lo tuyo si eso es tu departamento hay que siempre representa pues sí representen este año me voy a aventurar a nuevas aventuras aparte del podcast te vas a tatuar no es un corazón para cuando quiera salir ah no hombre me voy a tirar con este cerote de william sordo vamos a ir a hacer stand up el 19 qué vergüenza al gordo lo querido y la veron verde veces y todas las bueno va a ser aquí en ya war house por favor ya que aprendamos la pronuncia y yo no ya war y vamos a hacer a las 7 pero yo voy a ir y me voy a subir a la tarima y también vamos a hacerle bullying mongo vamos vamos y la forma y voy a llevar a mi esposa así que comportan cabrón pero no la va a ser tipo floff y que en los materiales son los hijos y la mujer mejor y el mejor amigo martín no hay nada mejor que el gay y gracias cuando se da verga con los negros más sí sí nada con esto es porque yo no sé yo en ti vergón vergón vos viste quiero ver en qué especial dijo eso como uno de netflix ya hace un par de atrás pero si me cago de la risa porque huevo yo fui a buscar el podcast y me eche el podcast entero y el 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 flop y está trabado se hace los mínimos movimientos posibles como para decir que no no es que no se muere de la paniqueada y el snob dog bien al suave hasta chilling ahí bailando el bailecito y todo yo creo que uno de los choques culturales más más pendejos que he tenido cuando alguien se refiere ve a snoop dog y que hace su bailecito y te sale con alguna mierda de este a un baile de fortnite para acabar la huevo ahí ahí sí me quedé como que guata fue no no es eso no es eso el edge gate a huevo punto está dando verga esta cámara se nota de nuevo así te veo yo porque tengo cargando el teléfono no puse el cámara yo porque estoy probando estos audífonos y suenan vergón solo que el volado este como es del play creo que como agarra su round se oye todo el así dice en los carros el de otra tumba suena así ve y así suena ya podría hacer efectos de sobrevivir hasta la alarma del carro el vecino yo de repente le he enseñado a mis hijos a como de conectar el perro pendejadas en la compu y separar los audios y toda mierda por ejemplo podría tener yo audio de la gopro directo a la compu ya saben ellos cómo pasar el audio y también como voz monitorear el audio si quieres estar escuchando vos para ver si te sale algún tu gallito o alguna mierda como él como se llaman los que ocupan los monitores monitores el monitor el monitoreo de esa mierda bueno así que puta ya regresando a lo de la comedia me voy a tirar yo ahí ese vacío el cabrón a caer mal voy a llegar y le digo aquel que lo peor que puede pasar es que va a imputar la gente y para mí eso es ex con que con que al flaco frank le han querido dar vergas pero a no al flaco franca de aquí no te lo viste pero te he sido púter en cuenta chistes porque se subía y contaba un chiste y chistes pero ve ahí y era gracioso los ademanes le agarraba de sentarse en las piernas a la mara como que era culero es que es el problema de la sociedad de cristal en la que te voy a ir a enfrentar a nosotros no vale a ver con que van a llegar ustedes dos así me voy a sentir como quemada o por lo menos el reflector se te ve en la frente cerote la no tiene que negar su genética al final esta mierda para mi orgullo se nota le falta bastante para completar si es de pensamiento amplio siempre he pensado mi papá no sé por qué porque él es el único pelón de toda la familia yo yo soy pelito raro o sea yo tengo así soy yo y lo que como yo me acumulando largo nadie pero cuando lo tengo mojado se me ve en la gran línea cabrón así ya como que es dura como con trazos de lápiz me decía el trópico porque la señora lo lo regaña si a esta hora ya mañana tiene que ir a tocar puertas cabrón a huevo no lo deja pero desde almas necesitamos conseguir eso esos desarrolladores de videojuegos para desarrollar esa idea que les di la vez pasada el juego de los testigos el juego de los testigos de llevado donde baja imagínate la la el intro del game veaba training y más tipo freon a tocar puertas tiene un minuto para hablarte de hacer limpieza no los que pasan a hacer limpieza son los mormones mormones sí 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 ellos son un poquito más refinados en ese aspecto es como que los entrenan en ese vacil porque yo porque los vecinos de aquí eran eran mormones entonces siempre que venían eldro siempre los dejaban entrarme y una vez los dejaron entrar aquí en la casa pero yo lo que no te la así como un sales ex un sales training que les dan como sales pitch o una mierda así es que no como él no entran de patada hablando de los cuatro cosas el report primero de lo que sea y por eso que ven los memes así que llegan los cabrones y se ponen a jugar básquetbol con los bichos se ponen a jugar uno entonces ese es el vacil que les han enseñado como que hay de hacer la gira así de poco en poco como el monito y la mona una mierda japonesa creo que habrá hablo en coreano y el juego que ya nunca vi era bush y doble y bueno a esta mierda me llegaba porque literal de un talegazo te mataban es como jugar el paquito me mandó un enlace con vergo de emuladores para pc ya le hemos terapiado de eso pone cada que sale el meme de no confíen en un hombre de mayor de 30 años que tiene de por de pique de profe aplicó una anillo liana mi ánimo la mierda ya un poco peligroso el interpola abriéndote y la puerta de la casa cabal cabal el fbi el juego de pc y juegan lo que un buen juego que tienen que jugar de neo geo lástima que no se puede compartir la pantalla se llama the last blade y ellos y está en la colección de neo yo pero los de neo yo me acuerdo que eran como arcade entonces te bajaba bajaba prácticamente todos los huevos de la mierda vamos a ver si un poco está robótico si te está está hablando en la red ahí si que el bandwidth del bandwidth se puede ver dale present a huevo ahí si te vana el señor costumbre pongan el mouse ahí donde sale el cuadrito abajo que dice presente eso es el conecto ahí sabe quién dejo miedo ahí se miren vaya no use drugs ahora es do not pirate shit y aquí está que él ve enseñando la pirateada puta cabal voy a poner en fullscreen ajá dale ahí está estoy queriendo ver el emulador vos si es también claro es bien chiquito es el win kawai ah alright entonces pues es eso puta clásica pantalla a los street fighter cabal cabal este es bien vergón porque como en el tiempo de los samuráis ha sido ajá con todo con todo bien bien de época ajá bien vergón y como y como ha aprendido usar el control del play para jugar en la compu a ver donde sale mejor pero los conectas con el cable o usb y te lo agarró de un solo windows o le tuviste que poner porque me acuerdo que en el trabajo le poníamos un como calibrador para que te lo reconociera en los juegos después si creas de que aquí realmente no ha ganado un solo ah que vergo si acordate que tampoco ancho de banda al maestro ajá no hombre no hombre ahí ahí algo te sale yo como se llama yo hago así así como estás haciendo vos pero en el teléfono el teléfono tengo emulador pero de super y de gameboy ahí paso volándole verga a advance wars y a y a pokemon y yo yo no sé por qué bueno si entiendo perfectamente por qué a lo más este el otro que es igual que pero es de espadachines los que salen para para que más este ya sé cuál yo lo tuve para yo lo tuve para el nintendo para super y para 64 ajá y para pero donde salió ahí ajá el pato radian ajá del el basil le les cayó el ejemplo más a la mara es que advance wars y es prácticamente literalmente lo mismo es literalmente lo mismo o el mismo hay varios juegos rpg que han salido así que de repente la cagaron porque salieron bien parecidos a alguna mierda que 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 fue mainstream verdad o que la mara agarró con todo no me acuerdo cómo se llama el juego que es parecido a god of war hoy pero es con 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 otro panteón de dioses verdad no me acuerdo ahí no estamos hablando de eso de la vez pasada pues de dantes inferno cabal esa mierda de dantes inferno ajá a huevo a huevo a huevo es que la cagada fue que salió cabal con con god of war ajá y ahí god of war y el salido y salió ninja gay de sigma salió como otros tres más que en slash así desde el mismo tipo de dante y de god of war pero obviamente nadie le podía así ponerle a el mar a la marca dice dark souls y el otro el la 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 de la la de Zekira 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 Que juego más hijo de puta Para sacarme del bequicio Que ahorita si veo a mi hijo con Cuphead Al final se lo compró el cabrón Mi hermano lo acaba de comprar Bueno, bueno, jueguenlo Jueguenlo y saquen el verdadero final Porque tiene 5 finales Yo no le he sacado 3 Porque ya no me da la paciencia Para sacar todas las monedas Yo le digo a este cerote que lo jugamos de 2 Como que este Tiene el switch ahí en el cuarto Yo le digo, no hombre, sacarlo A la tele un día y echamos una mierda Así como cuando estábamos chiquitos Y jugábamos contra con mis primos Contra Sí, porque es bien vergüenza El Cuphead es uno de los mejores juegos Que yo me he acabado en Xbox Junto con Gears Y es juego indie, vea Sí Aloma Porque incluso el estilo de animación Bien vergüenza Lo hicieron a mano Lo hicieron a mano Lo hicieron a mano La técnica vieja de tipo Disney Correcto Y la música y todo Es música de los 20 Es con pilarmónica Y como se llama Como orquesta Sí, sí, sí Tiene un vibe bien paloma Esa mierda Sí, y le acaban de hacer un DLC ahorita Ahí estaba viendo Hablando de cosas nuevas Así No juegos Pero es este Como se llama Si les gusta el padrino Yo les recomiendo ver The Offer Estampar a los plus O en su frente Si prefieren ver Pero ¿Cómo se llama? The Offer The Offer La historia de como Panamon Logró hacer las películas Porque la leyenda cuenta Que la mafia no los quería hacer No los quería dejar hacer La franquina Se emputó Porque el cantante era él A Francis Ford Coppola Casi no lo dejan Agarrar ni al pachino Y un verbo de cosas Que le querían decir Rebajar Porque no le tenían fe A Marlon Brando Se la jugaron Porque ya era la época Que ya andaba loco Que ya no Ya Así Le decía lo que él quería Nunca filmaba una escena Igual Dos veces El cabrón Entonces está bien Bien Vergo Ya no Ya la demencia Ya lo tenía hecho Verga Y al Marlon El mero yorel El mero yorel Pero está tripeada Está bien Le han puesto así Un montón de dramatismo A cosas que son Bien Pero es Es película Basada en estos hechos Es serie Es serie Ajá Pero Ah Entonces Si es como dramatización No es como un documental No No Es serie Una serie De dramatización De los eventos que pasaron O sea Obviamente Una licencia creativa Bien Bien amplia Que se toman ahí De De la mafia Pero o sea Si lo buscabas Los eventos pasaron Pero probablemente No No de la manera dramática Que te los ponen así De la tensión Que se vivió en el momento ¿Cómo se llama eso? Lo romantizaron Para que Para que Para que funcionara Como una serie Es como Yo tengo un chero Que tiene una cicatriz Así en la cara Y una vez le pregunté Nunca le había preguntado Mira ¿Qué te pasó ahí? A puta Tuve un accidente Salí volando del carro Y me quedó Esa mierda A vergón Sabes que le digo No vuelvas a contar Esa historia Así cabrón Vos decirle Que te trataron De acertar Y que Te bajaste del carro Te diste verga Con hijueputa Que han dado Un machete Casi que ninja El hijueputa Pero lo taliaste Y por eso Es que te quedó Esa marca O sea Nadie va a comprobar Si te diste verga O si tuviste El accidente Pero que aburrido Estar contando Ah Choqué De choqué Me chocaron De chiquito Ajá Ah huevo Sí Es como esta movie Big Fish Vos decir que Peñal Termópilas Decirle Cabal Con otros Con otros 299 Vos decir que Vos decirle Que no estabas Ahí en la Hot Gates Te aventaron Un vergazo Y lo lograste Detener con el brazo Para que A vos te mandaron A avisar Después del talegazo No me anda A avisar a vos Anda a decirle A la Mara Como en el de Vergue Acontale Y aquí está Un gran culerón Haciendo de Vergue Gran culerón Haciendo de Vergue Esa movie A mí me llegó Me llegó Un verbo Esa es la De 300 Andaba tirándole Patadas A toda mierda De This Is Sparta Cabal Yo había el cine Queriendo de arrancar La cabeza Al primer hijo de puta Que mirara Se sentía Lo más cruel Que se pueda Como Sauron En la escena inicial Verdad Cabal Como 30 cerotes En un solo Mazazo Cabal Una vez viví una mierda Así en un concierto Cuando vino Sepultura Ya en el 2004 Cabrón Andaba un hijo de puta Strayridge Haciendo de vergue En el mosh pit Pero un hijo de puta Quizás del tamaño De little john Y el cerote Yo cabal Lo vi haciendo El de pergui Y lo primero Que se me vino A la mente Fue esa puta escena Cabrón Y cagado De la risa Porque en una de esas Le hace así Me agarra de lleno Con el antebrazo Y yo solo Le hice así Y me iba a mandar A la mierda Un chero Mío Que me detuvo Ya cuando vio Que no me movió El hijo de puta Se quedó así frikiado Y me hice Como que Llega Y yo así ¡Puy puta! Este cerote Es que se me mata Paloma Esa mierda Sí Sí Pero Salí de vergonza Pues sí Claro Esos encuentros En los mosh pits Eran paloma Cabrón Donde no te terminabas De dar vergue Pero siempre había Un cerote Que se creía Que era el dueño Del mosh pit No huevo Ahí entendíamos Como a imponer Respeto Ahí Un poco Pero en este último Que fue el de Me jodí La rodilla Ya Me regre Sí Me salió Me salió La del isla La de Ark Enemy Solo sacó un bastón Y me dijo Regresa la forma humilde Que mereces Y ya me sentó Ya después De todo el resto Del concierto Y más que después De que echaron A cabañas Solo me voy viendo El gran chollón Y no Y al día siguiente La rodilla Como que era melón Viejo Y poniendo el arbolito Se me traba La cadera A mí Que puta Puede ir a hacer Un mosh pit Decime Puta El hit of the moment Malo gusto Con el maestría Si De repente Voy a un toque Me tiró Una de mis tres canciones En mosh pit Una semana Incapacidad Yo una Una canción Más Un mosh pit Aguanté Y de ahí Me salí Así Ya derrotado Como Bienvenido A las nuevas generaciones Viejo Hace como Cinco años Me metió Un mosh pit Media canción Aguanté Yo en el de Indians De Maiden Creo que El concierto De Maiden Solo aguanté De India Y me fue a acostar Después No ahí Si todavía Yo creo que era La mezcla Tóxica Entre Adrenalina La emoción De estar viendo Antrax Y las cantidades Industriales De alcohol Que tenía En el cuerpo Que Antrax Entero No paramos De hacer Mosh De hacer De Bergen Y Al hecho De que Con la marca Íbamos Que éramos Como Siete Ocho O nueve Pendejos Al final Nosotros quedamos Como tres Allá Adelante Dos Allá Atrás Dos Allá En el otro Lado Dos Que se salieron Se fueron Como señorías A tomarse Golden Allá Y ahí se quedaron Ahí vieron el toque A la parte de la mierda Donde estaban vendiendo La Golden Ahí se quedaron Se hicieron Se hicieron Se hicieron Progres Si Ya no Y sentaditos En sillas de plástico Ya no No vieron el show De Maiden Así de lleno Hoy Hoy No aguanto Todo el Como fue en el 2016 Es paja No puedo pasar Doce horas parado Straight Ya no Puta Esas rodillas Cabro Es paja Si No Yo llegué Ahorita El de Vemote Dale Dale No Dale 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 Ah che Quedaste trabado De nuevo No La imagen Llegué Llegué tarde Yo llegué Como Que Una hora Antes de que comenzaran A tocar Ya Ark Enemy Porque les abrió Un grupo Chapin No No sé La Mara Le llegué El black metal Así Chuco La onda Es que Me estaba viendo Este Estaba sentadito Yo hacía Afuera del hotel Vea Y en una maitra Y vendiendo reyes Me puse A tomar Me eché Como mis cinco Regias Cholas Y de ahí Ya cuando Cuando he llegado Mi chero Ya comenzamos A caminar Ni Ya ni Fila Hicimos O sea Nos quedamos bien Atrás Vean Y Fila Hicimos De ahí Cabal Antes de que Acabal Antes de que Empezar a Nos hicimos Un poquito Más Para adelante Y ahí Para el De B Solo me fui A mirar Adentro Creo que Me eché Dos birras Más que 350 Las estaban Vendiendo Cada Pilsen Del Cabrón Y ahí Y ahí Fue Donde Pasó El Suso Dicho Hacía Ya Después Al día Siguiente Todavía Le dije A este Que En el Trabajo No Pero Voy a echar Unas Mito Hora De Extras Ahí Porque No Aguantaba La Rodilla De Bicho No Piensa Que Es Paja Es Mierda Cabrón Cabral Ya De repente Mira Yo Siempre He sido Loco De Que Me ha Tripeado El Basil De Las Artes Marciales Nunca Las Practiqué Porque Soy Maleta Para Cualquier En Fuerzo Físico Mi Arte Marcial Mi Deporte Era El Mosh Pit Pero Llorar El Monito Cerote En La Calle Que Tirando Patadas Puro Loco Vea Cuando Digo Monito Hace Como Dos Años Un Día De Estos Jodiendo Con Mi Hija Le Hago Así Me Traba La Pata Cabrón Y Llevame A La Silla Hija No Hombre Paloma Socorro Jesús Aló No Mire Señor Siéntese Ya Tómese Su Decir Y Se Voy a dormir Si Vaya Yo Ahí A donde Las Cariñosas En Una Se Me Fueron Media Hora De Choto Porque Gran Calambre Ya No De La La Tensión Se Fue A Otro Lado Donde No Me Sirve Mucho Una Botellita De Aguantada Acaba La Si Tipo Meme Me Puse A Platicar Mejor Con Ella Que Que Onda Cuál El Vacila Y Después De Dar Servicio A Abuelo Bien Dulce Me Me So Bola Como Llaman Los Gemelos Vea No Los Gemelos De La Patra No Y Bien 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 O Sea Que Vaya Si Les A Provecho Para Las Nuevas Generaciones Si Algún Día Ven Esta Mierda Refiriendo A Los Músculos De La Pantorrilla A Cabal Porque Y Engarrotado Aquello No No Voy a Tratar De Ya Que Mejor Solo El Reverse Car Y Me Quedo Si No Te Dormis Imagínate Un Chero Así Dice Pero Es Así Con La Mujer Que En Pleno En Pleno Palo Y Es Así Gordito Así Pero No Como Así Gordito Gordito Aquello Así Chibolita Tipo El Gordo Tuvo El William Sorto Pues Tipo Así De Ese Rellenito Y Él Estaba Encima Y Con Todo Dice Que De Repente Él Fue El Chacalele Ahí Se Se Le 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 Pego El Patadón Y Cayó Encima De La Maestra Y La Maestra Como Lo Movía Cabrón Y La Maestra Toda Menudita Y Así Flaquita Hasta Que Medio Logro Así Zafarse Y Ya Lo Llevaron Al Hospital Imagínate Que Pena Y Que Estaba Haciendo Cuando Tú Jugando Miquel Jugando Tú Estaba No No Ya Hay Ciertos Niveles Que Uno Tiene Que Ser Consciente Cabrón Ya No Pueda Hacer Ciertas Maniobras Y El Hecho También De Que Llevamos Así Unas Cien Libras De Sobrepeso Puta Ahí Viene El Gemelo De John Ahí Tenemos Gemelos Estamos Trovesitos Acá Tenemos Trovesitos Acá Estamos Cagados Ahí Te Acabo De Mootear Uno Para Que Acá Cabal No Haga Feedback Ahí Sabes Aquí Tengo El Plan B Por Cualquier De Vergen Sí Cabal También Pero Ahí Está Como Que Es Subsidio Scorpio Solo El 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 HUE El Page Del HUE Vamos a Sacar Esto Mierda De Aquí Vamos Con El Telephone Uy Se Movió Esa Pintura Viste 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 Yo creo que es porque water no está encendido toda la para cabal toda la vida adiós memory gpu usage si no a la mierda reinicia agua también adiós Si pues sí que estamos hablando de los calambres de los de los de los ya todos los bochornos que nos dan a nosotros como señor Y Porque Yo porque hay gente susceptible que puede ver este video no puedo hacer nada pero Si Si es difícil que cuando uno está en ciertas situaciones que uno dice o me aguanto el dolor o termino antes del marrante del tiempo Si Si no definitivamente Definitivamente el dolor te puede ayudar para desconcentrarte un poquito ya porque Si en lo que uno está queriendo no llego no llego no llego el otro está ya voy ya voy Ya voy ya voy ya voy ya veniste veniste Puta espérate 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 vea el grande verga entonces no me ayuda vea pero mientras que no sea un crippling pain Si Hay que Man up Man up Yo si me he aguantado crippling pain Si te lo juro que me quede que digo puta pero no no voy a fallar en esta misión ¿Verdad? No, imposible Y lo que otro cabal pues Yo no tengo ni un cabalme Si Mira Aja lo ve Aja lo ve Aja 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 de si me muero que digan murió haciendo lo que ama Cabal de que se abran que se abran la palquilla vengan por mi Cabal de que estaba hablando de eso con el eric elena Cabal no murió Ahí si creo que Si aplica porque técnicamente está en una herida abierta weo y Y están fundando la espada Entonces si murió así Cuando vas entrando y es pan pananá Pan pananá Así vas entrando al cielo cabal Cabal de raro de Valkyrie Aja Aja Está bien, está bien, está bien Ya vamos a echar la película atrás de Full Metal Jacket Full Metal Jacket Ah vergon Y esa es, esa es la ¿Cómo se llama? Esa es la otra de Puta que son mis tres películas de Vietnam Full Metal Jacket, Platoon y esa Esa de Rise of the Valkyrie ¿Cómo se llama? Apocalypse Now Apocalypse Now Hace poco, bueno el año pasado la pusieron la de Hicieron Apocalypse Now Eh Redux O no, no sé si Redux 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 Y le ponen como 20 minutos más de película Que son escenas así Ah, una extended version O sea, a mí me valió la pena A mí me, 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 me tripió bastante A vergonan Eh A mí me llegó un peli Pan pananá La puta parte me quedó cuando van helicópteros a destruirla La vía, va el Jugo te le gusta y el vergón Y mientras estamos tirando na pan Los dos cerotes surfeando A esa mierda Esa mierda Claro De moves de De vietnam No todas Son buenas Las que me llegaban a mí Si estaba chiquita Eran las de Chock Norris Mision 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 de guerra se llama en el prisionero nada nada más paloma cabrón que los que los títulos del canal 6 la línea roja con clinton nombre los nombres va por ejemplo home alone cuál es la traducción mi pobre angelito nada que ver lo más cercano fue que duro de matar pero de matar en españa a la jungla de cristal la jungla de cristal el risas haciendo top face a ella el john pues sí probando me voy a entrar con el otro por sí por si se mete tony dice el mero tony chancleta tony chancleta ahorita trabajando creo que está el hibupu se hizo dios aquel día y que no se metía porque trabajaban yo como todavía estoy esperanzado que algún día el podcast y el canal me van a sacar de trabajar nos hace falta chiche maestro o sea si tenemos pero no la que quiere ver la gente mira pues bien el ejemplo hay chiches pero no las que la gente por ver ya vamos a abrir un olifán solo de nosotros cabal éxito en el mundo verde de los gays te salió te remordivió la conciencia y vea tengo una anécdota fea de esos bears viejo solo un chaclet solo un chalequito de cuero te hace falta cabrón tengo una cualquiera en los tres cabrón si cabal no si es lo que digo yo si si al final si como llama te mandan a todas las viejas ahí está en el vergo de cabrón de cabrones y que le enculan los gordos barbudos en ese ámbito gay eso es una mina de oro que no lo creas y el máster es una mina de oro mira yo jodiendo he dicho mira voy a dar clases de excel en esa plataforma chulón vea pero clases de excel pero algo se les va a pegar vea pues si por lo menos las fórmulas ahí de condicionales y toda mierda van a aprender quiero ver en lo que se estaba rascando un huevo hizo esto en lo que se haga se agachó a recoger el mouse list ok o cabal aquí apelaciones no pero si fue una anécdota bien 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 rara solo dejaré el comentario que me tocó aclarar que no no me gusta el arroz con pocote ajá que muchas muchas gracias pero no gracias y le dije no me gusta así gordita con chiches nalgas leer así cosas así no le disculpe le va a perdonar para disculpar le agradezco el halago mamá a mí me quiere llevar un bicho vamos aquí puede estar una si querés te pasó las que le hicieron a floff y el que te pongo carro te pongo lo que vos quieras le dijo no así está bien gracias tan caro los paquetes de libros te dijo un trabajo trabajo pero con el culo no descompuesto no trabajo duro en esto pero no con el culo descompuesto así como lo hace hasta las bichas de only fans de lo popular hay que ponerle un comentario si no uno paga honestamente sus impuestos no con el culo sino que con el sudor de su frente cabal no con el goteo del culo pues si sigan tiene fuga no pasó gracias también para que esto mira y más de algún alguna vez topar la pasta de la mierda así que no me digas que pero como que son el retumbar ahí de san jacinto me cayó pesada el rabano el rabano el salpicón fue de los 14 tacos pero creo que dos estaban malos ya pero como todo campeón no se tienen que dejar ahí más claro no se agrega de todo y se come con cervecita coca cero coca cero pues si yo no tengo esa excusa cabrón hablando de culero todo mundo tiene derecho una culerada para uno es que le gustan los cerotes para mí es que tomo coca cero coca cero y cuando estaba mi esposa enfrente porque no me regañe mucho claro no porque agua cabal pues putas ideas yo me acuerdo cuando primero me diagnosticaron esta mierda de diabética va a morir como en 10 años para un archivo gracias like este puta pura ensalada agüita ya no salía ni mierda porque si salía quería soda y mejor tomaba agua y todo emputado ya ahora empiezo a ver en amazon mejor a ver si hay si prótesis peronas pues por cualquiera no es de las que voy a usar este de las que voy a usar el día de él está bien no soy discapacitado soy un puto cyborg cabrón vale vale verga ahí te voy a ver ya vi el ya vi el volado ahí el pues si lo mandaste no lo mandó por ahí este william lo mandó en el chat del grupo lo mandó queda como como 40 días atrás vea se llama van comer y la banca fecha ya guardados costó 3 dólares el que sube no paga vaya si suban aunque sea decir un par de chistes para suca para evitar sanonía verga no yo con que yo con que yo cantando tengo pánico escénico siempre tenga dar llave en la bolsa o veo o hago la de lemme porque yo yo veo para arriba nunca veo el público más verga verga no lo canto para arriba así como le ponía el micrófono en el stand arriba y dónde está jaguar house el salvador veamos el mapa en un lugar de hipsters choleros jaguar bistros restaurant plaza colonia yumuria queda cerca pues ya vi a dónde cuando de esta mierda el lot dentro de dos jueves va a ser una mañana y su jueves se puede ya ya tengo escrita la rutina la rutina cabrón ahí el delivery es que no me vaya a agarrar la culillera cuando esté ahí en esa mierda es lo normal maestro es lo normal sí 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 es lo normal que te dé que te dé cagazón es como cuando la bandera y terminas los buenos días cabal 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 lo bueno es que si algo me ha entrenado el trabajo es para cuando me están pidiendo cuentas de qué putas he hecho a no te llamas la mierda vergonas a los calderón sol vea no es una presentación una presentación a la maría sagrera decimos a puta que no puta jajajaja jajaja paniqueada paniqueada ese día yo iba para la oficina pero iba despidiéndome la gente para abajo ajá ya cuando salí de regreso fue como tipo el Will Smith saliendo en Hitch en la búsqueda de la felicidad ajá cabal llorando llorando yo nunca yo nunca deal con esa maitra lo siento ya por mis tiempos ya cuando estaba con ustedes ya estaba todo bien venta gracias a dios jajajaja porque si mira por lo menos conmigo fue vergona si es que no era 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 derecha la vieja para mierda también jajajaja tenemos muchos conocidos entre nosotros que no vale la pena traerlos a colación y lo van a hacer caballar cabal no solo Tony que la vez pasada lo dijo así con un dolor en el en el en el aliceto ajá cabal en el stinter como que le habían apretado la veinteava arruga arruga ajá caballo agarraron en la la como se llama eh puta lo que le sale en el culo a la mala que estreso ja la 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 las hemorroides las hemorroides las hemorroides le agarraron en la que la huevo caballo pero va a haber para ver fácil vamos a ver el menú al fin ya a ver si son 9 m residente el gordo porque tuviera que ver a vos y nunca le iba a ver a él ahí va a estar él cabrón ahí se cumple cabrón dos por uno cabrón vamos al menú mira puedes ir a cantar también mira mungo ah pero carioque no una vez me quitaron el carioque por estar pidiendo música pesada aquí cerca de mi casa cabrón en frente de la plaza hay un lugar que se llama el piano de repente cuando hay carioque ahí solo rocón ah que bien lo mío de Aline Biscuit hasta Molotov me tiro ahí en puro carioque yo sé que canto bien pura mierda pero por los cambianos en las canciones aunque haga risa pues si puta si vos ves que lo mío es el stage armar de pergue stage prompt yo soy como el negro que está detrás haciéndole el coro a Eminem que solo para que la mara se encienda sigue come on yeah yeah uh ajá scott 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 va está bien está bien está bien ahí está pues sí solo nueve diecinueve a las siete vamos a ver que déjame ver déjame ver el pago el ratio del pago ajá huevo buen basilva es en semana es en semana de lastre vamos a reservar ahí unos veinte pesitos más si cuesta tres pesos unos veinte pesos para echarle esta la cora para la gracia que no nos va a dar cabal no se rían suficiente un par de cervecitas ajá si es malo los vamos a incluir en un par de chistes de aquellos a rodillas y de los los moños así como bienvenida en la nueva era sentadito hacía sentadito con tu cigarrito y tu botellita y viendo el show ahora 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 ya entienden cuando metálica se cortó el pelo salían echándose su traguito el puro vacilando cuando toda la mano ah hijos de puta vendidos no ya estaban maitros ya estaban de 30 a 40 ya estaban maitros no es que no es que se hayan vendido dijeron porque ya tengo pisto ya no tengo hambre me duele en las rodillas y coman mierda hijos de puta cabal cabal ya se hartaron el load y se hartaron el reload más mierda no puede ser que más quieren pues puta y de repente para rematar Saint Inger Saint Inger cabal Garage Inc pero Garage Inc pero Garage ahora eran cover eso es que vale verga no no que música más pura mierda hago un mejor cover yo de Sakura Carca con así a mi me gusta yo quisiera no Whisky in the Air a mi me atrapó lo del lo de Mission Impossible era fan Mission Impossible si la del Whisky también si cabal es como la del reload la de Until the Slips para mis ocasiones perdón es que el load y reload tienen veñezcadas dos cada uno así y para de contar son las que sacaron como hits como hits cabal la de la viejita la del record nada 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 todo el precio bueno pero todo el precio lo que es más bien o no si un poquito más antiguo si yo creo que te lanzó la vergosa si ese debería ser el himno de la mamá luchona mira ajá con esas yo cuando llegaba bien seguido a uno de esos lugares así de de clubes nocturnos ya nomás me voy a entrar al día y porque le pasaba y cinco objetivos al día y para que a la hora de la tercera la lenta fuera así de viejas escuelas y de la tercera esa es esa es esa es esa es de nuevo solo son dos canciones las que me gustan cabal aquí estoy viendo The Memory Remains Un Forgiven To y allá a lo lejos Few Give a few Give a fire pero si la yo le es es party trick que es como llamé para a la mano para traducirle a la española es una gran culerada sí 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 dame gas dame gas dame gas dame gas es la gasolina metalera si hay canciones que es mejor no traducirlas pues ajá y de los cabal 3 también Hero of the Day vamos a hacer until the slips ya va until the slips oh bueno y allá wasting my hate que ese es bien poca mara le gusta a donde es que está la de The God That Failed Injustice en el Injustice ajá bueno esa me vinculaba que la mano no le gustaba la mara así como era no es no es sencillo todavía imagínate el black está pride you feel pride you feel verdad ajá bueno buena ya me acordaste este disco lo voy a bajar yo si a veces este disco lo tenía yo el cassette del Injustice me había hueviado a alguien se lo huevió no me acuerdo lo primero pero ganado traducirle traducirle a las nuevas generaciones que puta es un cassette jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja tal vez es un archivo de aquí a 30 años de estos tres cerotes de que están hablando de estas momias jajajajaja munra 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 estaría orgulloso en nosotros de ver este disco decadente jajajajaja jajajajaja el gap generacional de nosotros que nosotros estaban bichos y era o sea para la mana del kill emol y el array de lightning esos dos discos ya no son buenos porque ya no está ya no está cliff y fíjate que yo yo tengo una una teoría con respecto a eso porque eso le pasa casi que a todas las bandas que tienen en algún momento longevidad y de repente empiezan eran mejor los primeros discos jajajajaja y eso se da porque cuando empezaron con los primeros discos si voy a escuchar el corn donde está life is pitch y donde está con la corn puta o decir que paloma ya escuchas el yo bueno 5 6 el problema es que cuando hicieron la de blind y todas esas mierdas entonces lo que tenían hambre cabal habían sufrido les costaban las mierdas ya después que puta vas a hablar de sufrimiento ya estás cagado en billetes si cabal puta si aquí está my friend of misery ya no me acordaba my friend of misery vas a llorar en tu mercedes en vez de tu bicicleta y también el billete de la producción como te dan una ventana de tiempo si fuera si no fueron pendejos pero si fueron pendejos porque la mala a veces y luego te das cuenta ya en los documentales o en behind the music las disqueras les zampaban un contrato de mira yo quiero cinco cinco álbumes en tres años cabrón por eso es que también había una mierda de sobreproducción del tiempo 203 bolos drogos deprimidos se hacía evangélico el otro cabrón eso lo vimos nosotros bastante en los 90 con los discos de de este cerote de como se llama como se llama el de Soundgarden Soundgarden toda esa mara todos los gronchers todos los gronchers ya de por si venían enfermos drogaditos de heroína o de cocaína se ponían a decir no pero me tienen que ganar este producto ya tu madre por puta que te cante tu madre para adentro que era era lo contrario que el contrario cuando nadie nadie les daba un cinco por irlo a ver ahí en un bar ya tenían el material solo querían el tiempo de estudio y estar mamando verga estar ahí este como se llama rogándole al día y que le ponga el demo y el demo se oye mierda y de ahí y pegó pegó un sencillo puta que vergón y queremos el disco ese es el primer disco y es un boom ya el segundo disco ya firmado tenés tanto tiempo papá y el primer disco lo hiciste vos con tus cheros porque al final eran tus cheros o sea la banda se se a este cero te toca guitarra y es mi vecino hablemos de pendejo entonces al final lo hacía bien chill pues ey que vergón la conexión la química musical que tenemos entre nosotros y hacemos esta mierda y escribimos esta mierda y entonces ya no tenés ese impulso creativo y no que puta queremos visto queremos sacar esta mierda saquemos ahí vaya el momento culero de la transmisión son las 11 y 11 pidan un deseo culero va este bueno se puso buena plática empezamos hablando de los útiles estuvimos hablando de los planes que se vienen para los maestros aquí dentro de un par de semanas vamos a tirarnos ahí los shows de comedia vamos a seguir hablando de videojuegos vamos a seguir hablando prácticamente cualquier pendejada que nos aleje de nuestra puta realidad y este gracias de nuevo maestros por hacerme barra en este en este buen vacil pero John maestro mongo lástima que 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 no no estuvo parras por ahí está dormido ya con la pastilla ya 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 les zamparon su pastilla ya ya copijado ya ahorita si ya me acuerdo de nosotros en el reboteo nocturno revista recorrer está reconstruyendo el rey de ahora para funcionar la mañana y cabal jaja puta ahorita está ahí lowering eh Clint Osril le están haciendo jaja porque porque si no ya no da ya no da bueno el otro viernes seguimos en pie se empieza empieza empiezan los estudios de los bichos entran a bacherato muchos de nuestros hijos por ejemplo el mío el tuyo ya ahorita ya empieza mi mi sufrimiento de bacherato que ya va a volar del nido vamos a platicar qué se siente ser tata de un adolescente porque nosotros estamos hablando de qué putas éramos nosotros cuando éramos adolescentes puta tenemos demasiada tela que cortar no nos va a alcanzar no pero puede ser part one va hay que hay que buscarle nombre a cada a cada episodio como que fuera película sólo que metemos una temática de maitros tipo Harry Potter y la orden de los maitros rápido y maitrolo ajá rápido y maitrioso qué más podría ser el el ropero la bruja y los maitros alguna mierda saliendo de Narnia Tony saliendo de Narnia saludos Tony ahí estamos no se olvide ahí por él le mandé el canal de un chero que está empezando bataca este cabrón era el batero cuando yo andaba en ese basilde de 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 musico ajá cabal entonces este era batero de de pas para que en su momento ay bueno me acuerdo me acuerdo ahí está tiene tres suscriptores ahorita yo soy el número tres para que lo compartan por ahí si pueden mandarlo y traerlo traerlo al grupo al maestro talk nos echamos ese episodio de los toques, los vaciles en la luna y en Fenastra. No hablen de Fenastra, por la puta, ya pasan la página. Ustedes no siguen una página que se llama Reviviendo la Radio Estrada 94.9 o Viva la Radio Estrada. Maje, que gente más tóxica, pero puta, pero ni en los de fútbol son así de tóxicos. Maje, ando porque la radio pone limpies y todo y lo pone en un look. ¿Qué acaso soy el dueño de la radio? Vale verga. Eso te iba a decir, ahorita el playlist como que ya está definido, cuando no hay locutor es la misma mierda que pasa por ahí. ¿Cómo se llama el programa? Radio 4, ahí lo dejan corriendo y que le vale verga. Pues sí. Pues sí. Toxicidad. Lo que sí me llegó a mí, cabrón, yo no estoy en esa página, pero lo que me llegó a mí un día que me dijeron, hey, puta, ya está el astral. Pongo el astral y de entrada un saludo para todos los orcos desde el mar oscuro de Soyapango. Jajaja. También para todas esas bellas elfas que están por ahí, hijo de puta. Y así como no puede ser, solo le falta decir, Sanozuke, 34. A su, a su, a su, ¿cómo se llama? Besuquita ya en, en, en las margaritas. Ajá, cabal, cabal. El dueño de, el dueño de tu corazón 2003. Cabal, puta, en eso de la verdad. Bueno, maestro, hey, estamos por el otro viernes, ¿qué es ser tata de un adolescente? Parte uno. Que aprenda a Mongo cuando le toque. Está bien, está bien. ¿Para, para cuándo vas a dejar un par ahí de herederos? Yo creo que se desconectó, yo creo que desconectó, Rodolfo. Como que fuera abuelita, ya, vea. ¿Para cuándo vas a dejar un par? Si a veces ya lo estás. Ya estás jadeando nada más, sí. Vea, yo creo que le di un paro cardíaco a Mongo. Hey, Mongo, ¿necesitas que llamemos ambulancia? Yo creo que murió. Va, pues. Bueno, ahí sí ya no nos contestas porque se nos fue. Se fue. Mañana, mañana vamos a, bueno, el otro viernes viene tributo a Mongo. Tributo a Mongo, va. Va por John, va por Mongo. Feliz noche a todos. Nos pasamos un poquillo ahí, pero siempre. Vale la pena. Vale la pena. Se cuida. Bye. 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 Gracias.